qué tal gamer sean bienvenidos al siguiente episodio de Assassin's Creed Origins me faltaba terminar la misión secundaria y ahora toca llevar a Claudio con su esposa después de haber derrotado a los cocodrilitos lo bueno es que Claudio me sigue, ¿no? lo bueno es que me sigue tendremos que regresar oh, no, no, no seas malo, no seas malo ¿y qué pasó? caballero, tengo que, mejor voy por acá creo que se va el tío este ojalá que no use R2 porque si no me voy a alejar bastante vamos a ver si se le puede quitar el barquito los dos se aman la generosidad siéntate, pendejito lo maté, lo maté vamos a esperar a que suba no, 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 ya, esta vez no lo rompo ahora sí bien Claudio, ahora explícame qué hacías allí la verdad es que no me acuerdo viene es cierto, está cagado este Claudio vine desde Alejandría por el festival y una especie de persona alguien me ofreció beber toda la noche y gratis es imposible resistirse ¿toda la noche y gratis? ¿de qué estábamos hablando? ¿de qué haces aquí? te traje a tu esposito me tenías muy preocupada por Dioniso, me acuerdo fui a la isla para huir de ella ella, ella me emborrachó nos casamos y me dijo que le pagara un impuesto de virginidad ¿qué virginidad? puedes irte esto es entre mi marido y yo no, 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 no no te vayas o me matarán ¡ah! tienes que pagar impuestos enseñándole qué pasa cuando intentes engañar a una mujer ¡alluda! ¡por favor! no olvídalo no es más que un riesgo idiota ya nos han arrebatado bastante ¡sí! ¡oh! ¡qué rico mata esto! ¡mis hermanos! ¡muchísimas! ¡has matado a mis hermanos! ¡no ha salvado la vida! ¡ah! ¡sus hermanos! ¡no a él! a partir de ahora cuidado al beber con desconocidos tenía muchas ganas de sorprender a mi madre con mi nueva novia ¡ah! 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 entonces continuaré con la siguiente misión pero para esto quiere un nivel 8 ¡oh! ¡oh! y la misión de acá pide un nivel 17 ¡ah! 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 parece que me pude lanzar a ese nivel a esa misión de nivel 8 ¿dónde está mi libro de los mu... ¿has visto mi libro de los muertos en tus viajes, Medjay? fui hasta Memphis para comprarlo ¿no? ¿cómo lo perdió? bandidos vinieron de unas dunas cercanas cuando su líder vio cuánto me importaba mi libro me lo arrebató casi se me para el corazón puedo ayudar no les temo he rezado por la llegada de alguien como tú ese libro me reunirá con el espíritu de mi esposa aquí estás padre nos vamos a casa pero el Medjay me está ayudando ah ya ¿vas a buscar su libro? si ocurre un milagro lo encuentras gracias ¿has oído a dónde querían ir los bandidos? oh pues el líder dijo que se reunirían en la necrópolis o eso creo en la necrópolis ¿no? no aguanta ahí dijo que con el herrero puedes mejorar tu arma no 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 la necrópolis pero no 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 si no saludos puedo mejorar por ejemplo me gustaría mejorar esto acá lenta pero muy potente como hice podía haber vendido mis baratijas también ahora esta misión está un poco lejos les di chapo a estos caballitos así este va un poco más rápido sin duda y cómo puedo hacer para obtener el caballito va a haber cuero blando por aquí qué hay aquí hay un objetivo cerca ahí está el blanco encuentra el libro de los muertos si me ven me atacarán conviene entrar acá como un modo sigilo no puedo cambiar a la noche para ver si están durmiendo y que pueda ser más fácil de matarlos echaditos en su cama no 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 quise ni que se dé cuenta porque me va a joder no 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 éste el invento no se dio cuenta el otro punto la invento no se dio cuenta el otro tipo ahora parece que son cuatro No puedes esconderte eternamente Te esperaré Tengo que ver si hay más, ¿ah? Ahora, esto tiene un capitán y tiene un tesoro No, 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 no Hay bastantes tesoros para agarrar El jocudo O sea, no le he matado al capitán aún Puta, el capitán estaba acá adentro, ¿quién se lo iba a imaginar? El libro de los muertos Beca se alegrará Bien, el nivel 7 Ese tío no está muerto Con esto Voy a devolver el libro al anciano ¿Estará mi caballo en el mismo sitio? Sí No se había ido Puta, ¿y esto qué fue? ¿Querías que podías robarme a mí? Robar a un ladrón cuenta como robar Lo cogí para mi padre ¿Solamente era este? ¿Cómo me encontró? Parece el libro de los muertos ¿Qué información importante podría tener? Se canso el caballo ¿Y ahora? ¿Tu padre ha muerto ahora? Tienes razón, así es Estaba demasiado débil para esperar hasta tu regreso Que viaje en paz al más allá Temía que su caballo No pudiera reunirse con el de mi madre ¿Dónde está su cuerpo? Todavía hay tiempo Eres una bendición de los dioses Recibe los ritos en el templo menor Qué raro Devuelvele el libro al anciano Si cuando hablé con el anciano estaba bien Y no pasó mucho tiempo Y ya murió Según esto está por aquí Pobre anciano Se me quedó sin que le entregase el libro Y está solo Anciano Su libro Espero que lo lleve junto a su esposa Misión completada Y ahora Según indica Eso está por descubrir Quizás pueda saltar alguna misión por aquí Ahora mire acá ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, ahora sí, apareció Apareció Apareció, apareció Apareció, apareció Apenas Me crucé con esos tipos Vaya visita al templo Yo le llamo por a ponerse al día Con su viejo amigo Ya no hay Mejor me voy por acá Hay un papiro hice por aquí ¿Estás reservada? No es Y yo le llamo He fijado ¿Estás cerrado? No hay Ya, migrants Muy por qué ...vampiro por esta parte. Ahora sí. Y así puedo llegar rápido al nivel 10. Para poder seguir haciendo la misión principal y avanzar la historia del juego. Nada. De las que es mejor no hablar. Perdóname. Por tu ropa veo que te han ascendido. Ah, sí. El sumo sacerdote me ha nombrado su mano derecha. Y mi rango no es lo único que ha cambiado. Tienes que ver el templo. Me lo enseñarás, ¿no? Pues claro, claro. Cuando tú lo desees. ¿Listo para ver el precioso templo? Tú primero, Menehet. O debería decir, siervo de la diosa. Eres como de la familia. Llámame Menehet. La última vez que vine, este lugar era una ruina. Yamu acoge muchas ceremonias en las que mostramos nuestra forma de vida rural. Que atraen a visitantes con más dinero que sesera. Ah, una buena descripción de los alejandrinos. ¿Y eso cómo le encaja a tu fe? Confieso que a veces me siento algo incómodo. Se confiesa todavía. Mira, para comérselo. Por una banda de rufianes, ¿eh? Mudos como Kefts. Tío Valle, tío Valle. Hola, tío. Joyas de mi vida. ¿Por qué no estáis con vuestra madre? Levántame, tío Valle. Lo quieren ajaitar al tío Valle. ¿No te lo hizo que atacara un hombre por la espalda? Sois cuatro contra uno. Nos dijiste que aprovecháramos cada ventaja contra un enemigo peligroso. Sí, sí, sí. Y yo soy muy peligroso. ¡Escondeos, porque el merodeador os busca! Pulsar a Zeno nomás. A Zeno. Por ahí hay uno. Los tres dicen que están por aquí. Hay uno que está por ahí, ¿no? Después dos están por aquí. Y el otro. ¡Ah! Uno está cerquita. Ya te encontré ya. Me has encontrado. Te toca. Sal de ahí, Naila. Entorpeces el paso a los sacerdotes. Luego hay uno que está arriba. Pero hay uno que está por aquí. Puta, está fuera. Pensé que había una salida. Naila. ¿Me estás siguiendo? Si no me sigues, te perderás. El templo es enorme. Sí que es bien enorme. Ahí hay uno que está acá. ¿Tu padre quiere... ¿Qué va? Por todos los dioses, ¿qué haces ahí abajo? Quería esconderme. Pero ahora no puedo salir. Tengo miedo. Tranquilo. Te ayudaré a salir de ahí. ¿Y ahora? Por aquí. Pasa por el túnel. Gracias, tío Valle. O sea, ya está. Ya lo... Ya lo... Ya lo rescaté. Tu padre quiere que vuelvas a casa. Pero yo quiero estar contigo. Hay uno que está arriba. Hay uno que está por allá. Bestia, vas a perder... ¡Te agarré! Ah, hay que matarlo. ¡Sori! ¡Atrás! ¿Qué tipo de cuero tiene este? ¡Ayuda! Oh, cuero blando. ¿Se le van a dormir en casa otra vez? Después hay uno que está arriba. Estoy atrapé. Tienes que bajar de ahí. Este sitio es genial para ver las estrellas. Solo los sacerdotes pueden subir. Ya lo sabes. Ya, pero yo quiero ver. Calla. Y baja de ahí. Podemos verlas desde la orilla del río. Llegaron todos. Era el último de los niños. Le diré a Meneged que los niños están bien. Está abajo el tipo. No me es ni... Mira, tu mercado está lleno de estafadores. ¿Y dices que no puedes hacer nada? Los negocios del mercado no son de mi incumbencia mejorable con el comerciante. Sacerdote, tú eres tan falso como tus momias. Meneged, tus polluelos ya están en casa. Mil gracias. ¿Qué quería ese de ti? Algunos visitantes compran objetos religiosos y luego se enfadan porque el pueblo se ha quedado sin gatos muertos. No soy comerciante, pero suelo ser el blanco de la ira de los visitantes agraviados. Esto requiere una mano firme. ¡Novecientos! Mantén, ok. Seguimos. Progreso de la investigación. Según data por este lugar. Reúnete con los mercaderes en el mercado de Yamo. Esto parece eso por un niño. Son momias de gato falsas. Puede que algunos mercaderes estén dispuestos a hablar con falsos ídolos, pero no entiendo en sí de qué trata esta misión. A Meneged le preocupan los falsos ídolos que se vendan en el mercado de Yamo, ya que mancillan la reputación tanto del sacerdocio como del festival de Sekhmet. Explica que la prosperidad de Yamo depende de una gran medida del festival que atrae visitantes de todo el mundo. Estos falsos ídolos. Hablamos con este. ¡Ja! ¡Problemas! No pagaría ni un dracma. ¿Por qué vendéis momias falsas? No tengo intención de involucrarme en esto. Vengo de parte de Meneged. Tu silencio ofende a su sagrado oficio. No quiero hacerlo enfurecer ni a los dioses. Si no vendemos objetos de mala calidad, destrozarán nuestros puestos. ¿Quién está detrás? No puedo hablar más. Te veo esta noche. Donde empiezan los cultivos. ¡Belujante! 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 Por la noche habla con el mercader. ¡Caballero! Felizmente estamos en la noche. Así que el mercader debe estar ahí. ¡Belujante! Pero sí que se había ido tan lejos. ¡Belujante! ¡Aber! ¡Aber! ¡Dime caer! ¡Llega nomás acá! creo que no es de noche peor aún, ahora se dice de día ahora sí, había llegado este tipo hay mucha gente involucrada en este turbio asunto pero todos ellos van a decirte lo mismo compadécete del hombre confiado pues éste va a sufrir mucho si buscas el mal vas a acabar encontrándolo no encontrarán tu cuerpo cuando lo hayan devorado los cocodrilos me habías tendido una trampa cabronazo y ahora tal vez un luchador tan hábil como tú pueda permitirse ser confiado habla o sufrirás el mismo destino que tus amigos eso no será necesario entre las dunas al sudeste está el campamento de bandidos donde hacen momias falsas supongo que ahora irás a destruirlo mejor destrozar el campamento que tu cabeza destruir las falsificaciones me valdrá el favor de los dioses porra esto es una vergüenza ahora sí, encontrar el campamento donde hacen esas falsificaciones va a estar un poco lejos pero mi cabrón me había atendido una trampa aguanta, si hay caballitos acá no creo que se molesten si tomo prestado uno ni cuenta se dieron pulsa que ahora sí está el objetivo cerca ahora sí ahora sí cagado hay muchos tíos hay muchos tíos hay tesorito encima me conviene acercarme sigilosamente matar será mejor que no me plaza por aquí todo lo que pueda con el sigilo después hay uno por acá primero los mata a todos aunque hay algunos que están dormidos esto es lo bueno de trabajar de noche ahora lo que me da que hacer es que los tipos se han despertado mucho no sé por qué voy por el otro porque estos pendejitos si los dejas libres comienzan a llamar a sus amigos ven acá supongo que ya no hay nadie más todos muertos todos muertitos primero saqueamos para completar el evento destruye los depósitos de ídolos falsos que hay bastante aquí ahora que esto ha acabado ahora sí convendría hacer creo que un viaje más rápido volvió a hacer un viaje hacia ahí nivel de enemigos automático puedes activar o desactivar esta opción en la sección del juego del menú opciones el nivel de enemigos automático hace que el nivel de los hace que el nivel de los enemigos inferiores se ajuste al tuyo recordatorio usa el mapa del mundo para viajar rápidamente a una ubicación o atalaya que ya hayas visitado por ejemplo como lo que estoy haciendo ahorita visitar hacer un viaje rápido luz por favor mantén para sacar la antorcha ten cuidado si la tiras podrías quemar algo no está muy lejos no está muy lejos un camellito no supongo que aquí termina esta misión no está bien que entrase con el camellito pero no importa no entra ahí se queda ya no está bien creo que este es un lugar sagrado por eso que sagrado por eso que no tiene acceso a su madre creí que tenía que dar un vueltón ah aquí está qué puedo hacer para aliviar a un viejo amigo esta noche ofreceremos un gran espectáculo la diosa sehmet protegerá el pueblo del caos de isfet pero pam nuestro campeón ha desaparecido el sumo sacerdote me culpará de su ausencia a ver si lo veo que sehmet te bendiga vive cerca del mercado pero mira primero en la taberna lamento enormemente tener que pedirte otro favor y más pinches favores a pamu le gusta beber de vez en cuando Señora de la masacre nueva misión estoy dentro del nivel sugerido bien gamer voy a dejar en esta parte el juego y continuaré con la siguiente misión estoy a poco de conseguir el nivel 9 y según esto dice que ya puedo ir por el siguiente nivel perdón por la siguiente misión que es la principal Bayek viaja a Alejandría en busca de su esposa pero voy a hacer esa última misión secundaria así que nos vemos gamer y chao y